Hola a todos, bienvenidos a este canal de reacciones. Hoy voy a accionar el trailer de Godzilla Pesos Comando. Por dios, por dios, ¿a qué le pasó a la ciudad? En inglés, en español, latino. Helicópteros. Oh, ¿qué es eso, hermano? Ah, es Kong. Es King Kong. Dios mío. Ok. Ah, está Kong de nuevo. Ah, que lo necesitan. ¡Dios mío! ¿Qué encontraron? ¿Qué pasó? No sé dónde ir. No sé dónde ir. ¡Dios mío! Ah, tiene que tener un vínculo en la película. Ah, no lo dudes, pero ya por si la llegan a ver. ¡Dios mío! Está Kong. Ah, espera a ver si aparece Godzilla. Espero que aparezca Godzilla. Es Godzilla. Es Godzilla. Es Godzilla. ¡Dios mío! Oh, sí. Apareció Godzilla. ¡Dios mío! 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 Todo salga bien. Espero que cuando la película salga, uno de ellos gane. ¡Dios mío! ¡Dios mío! Uno... ...de los dos... Se caerá Dios mío, ¿quién gana? ¡Oh, yeah!